A Luis Miguel, 53 años, el destino le sonríe una vez más. Este 2023 se le plantó con un romance con Paloma Cuevas, 50 años, y una gira internacional, Luis Miguel Tour 2023, que ha causado furor entre sus fanáticos. A pesar de que la vida amorosa del Sol de México es un vaivén de emociones, esta vez se encuentra a gusto con la diseñadora, pues desde que eran niños sembraron una hermosa amistad. El cantante y Paloma Cuevas ya no esconden su amor y hace poco pasearon por las calles de Barcelona tomados del brazo y más cómplices que nunca. Aunque no se han pronunciado al respecto y manejan todo con total discreción, se les ha visto en Nueva York, Málaga y Bilbao disfrutar de su amorío. Son la pareja del momento desde que el verano pasado se volvieran inseparables. Otro de los rumores que suena en el aire es que Luis Miguel fijaría como residencia principal España para estar más cerca de la diseñadora. A pesar de que en la gira que lo llevará por cinco meses alrededor del mundo con 43 conciertos no sumó al país, muchos seguidores por las redes sociales confían en ella para que haga el lobby y ofrezca un concierto inolvidable por esas tierras. A ver si en España se ponen las pilas, y España, para cuando, necesito un concierto en España. Además, la empresaria puso en manos de una agencia sus redes sociales para convertirse en una influencer del mundo de la moda y la imagen. Lo otro que se desconoce es si Paloma Cuevas lo acompañará en esta gira mundial, pues hace siete meses consolidaron su relación y esta sería una prueba de amor, ya que el cantante visitará numerosas ciudades en América como Argentina, Chile, Estados Unidos y México. El pasado 19 de abril, Paloma Cuevas le organizó el cumpleaños 53 a Luis Miguel en su casa. La diseñadora invitó a los amigos más allegados, entre ellos a Sebastián Yatra. Los medios lo captaron a la salida e iba muy sonriente tras el festejo privado.